Roberto Fede, bueno, preparándose para una competencia tan dura como la que se viene aquí en el país. Sí, ya prácticamente listo, ya a punto de afrontar una nueva edición del Sudamerican Rally Race. Así que ya ultimando detalles, nos queda nada, nos queda probar algunas cositas nomás, pero la parte mecánica, chasis y todo, ya prácticamente listo. ¿Cuáles son las fechas de largada, de llegada, estimativas por lo menos, y por dónde se va a estar recorriendo? El 15 tenemos las verificaciones administrativas y técnicas, el 16 ahora de febrero el check down, el 17 arrancaría la carrera y termina el 26 en Viedma, arranca en La Rioja y termina en Viedma. Bueno, ¿cómo es ser el copiloto? ¿Cómo es la interacción que tienen ustedes en la competencia? Es un matrimonio, nos llevamos bien, nos llevamos mal, pero bien, tratamos de ponerle todo el cariño, digamos. Bien, por suerte, por suerte bien, nos divertimos, que es lo más importante, lo disfrutamos. Es una locura linda en la que mi amigo me metió y lo disfruto, cada vez más. Desde lo físico tiene un componente bastante intenso, ¿no? Sí, 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 la verdad que se hace muy duro, dependiendo cómo vengan las etapas y todo lo que te pueda pasar en el medio, pero es un combo, ¿no? Hay que estar bien físicamente, bien mentalmente y la parte mecánica fundamental, pero la parte física, sí, hay que cuidarla mucho porque día a día la carrera te va desgastando y te va ganando, sino la misma carrera te va ganando. Los mecánicos tuvieron que hacer algo nuevo, tuvieron que agregarle algo nuevo. Este año se trabajó mucho en la camioneta, gracias a Dios, por suerte, tuvimos mucho apoyo. Hemos logrado repasarla prácticamente al 100%. Se colocó el cableado nuevo a través de Daniel Herrero, presidente de Toyota Argentina, y de la gestión de Matías Bonasola, que pudimos conseguir todo el cableado nuevo. Y, bueno, hubo gente que trabajó mucho para poder ponerlo. Gente acá de Pilar, de Moreno, Marcos Pugel, de la Cueva del Tutú, de Moreno, y Martín Menéndez de acá, de Pilar, que nos ha dado una mano muy grande. Y, bueno, alistar la camioneta, a cero prácticamente, porque se hizo toda la parte del chasis también, se puso un motor que está hecho a nuevo, así que con muchas expectativas este año. En cuanto a lo que se lleva, ¿no?, para la alimentación, para lo que tiene que ver con el transcurso de los días que se va llevando, ¿con qué se preparan? Es importantísima la hidratación previa y, obviamente, todo lo que es desayuno, porque una vez que largaste, ya está, es como que la adrenalina te lleva a estar más concentrado en el manejo para Roberto y la navegación que en el comer. Y cuando tenemos enlaces o pedazos, o sea, lugares a donde podemos alimentarnos, llamémoslo, llevamos barritas, llevamos todo ese tipo de complementos que nos ayudan a estar. También están los sponsors, que sin ellos sería imposible correr. Así que, bueno, un agradecimiento a todos ellos, ¿no?, desde la gente que, de los más mínimos hasta el que aporta al más grande. La verdad que este año conseguimos mucho apoyo. Tenemos a la gente de Wander, que está desde el primer día que yo estoy corriendo. Este año se sumó, bueno, ya el año pasado se había sumado acá la gente de Ray Park, dándonos un espacio para poder probar la camioneta. Rulemanes Oscar, acá vamos por los de Pilar, que está Rulemanes Oscar, Grupo Lorachi, Pablo Batalla, Santi López, después tenemos Forestar La Lonja, y después, bueno, también el Grupo Vega, que hace años que nos está apoyando, Liugón, Cookmaster también, que es una empresa un poquito acá de Pilar, por llamarla así. La gente de Tecnocardan, Embrague, José C. Paz, Design Suite, y, bueno, la gente misma de Toyota. Y, bueno, después no sé si todo camiones, no sé si me olvido de alguno más, voy a mirar un poquito. Dual Track. Repuestos José, Dual Track, Bajitos, que es un lubricentro acá de Pilar. El M&M de Pilar también. Lubricantes MP, que es un lubricentro de Moreno. Así que mucha gente que la realidad es que este año, con el apoyo de todos ellos, pudimos llegar bien a la carrera y tener un presupuesto este año que nos da una expectativa bastante grande. ¿Es un sueño lejano o es posible, existe la posibilidad de pensar en el Dakar? No, siempre, siempre se piensa, estamos trabajando con dos o tres proyectos. No está nada fácil, pero, bueno, hay que tocar las puertas justas y todo es posible. Siempre está latente, hay muchos años de experiencia y mucha gente que por ahí nos gustaría, les gustaría vernos correr en el Dakar, pero se tienen que dar muchas cosas, pero no es imposible. Creo que está complicado, difícil, pero no es imposible. Bueno, muchas gracias y todos los éxitos. No, gracias a ustedes por estar siempre presentes, a toda la gente de Pilar y alrededores, del Viso, de Derky, de todo el partido de Pilar, que nos siguen en cada carrera, que nos están acompañando, que nos mandan mensajes. Así que es muy lindo, muy lindo recibir. Sí, en las redes sociales también, en el afecto que hemos recibido en estos últimos mensajes, meses, semanas, que estamos ya preparándonos, la verdad que es impresionante el apoyo que nos mandan, dando día a día. Así que muchísimas gracias a todos. ¿En redes sociales se los encuentra cómo? Naivir Rally Team. ¡Gracias con ustedes! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.